Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el piso ya haciendo cositas. Hemos estado pintando ese mueble, lo voy a enseñar un poquito mejor, a ver que lo veáis más o menos, que ya lo veréis mejor en el vestidor. Ese mueble de ahí era en color madera y lo he pintado de blanco, bueno, lo ha pintado mi padre, la verdad sea dicha, porque lo quiero blanco todo para el vestidor, para que vea todo conjunto y tenemos todo por medio. Y ahora nos queda por montar un montón de muebles que tenemos que montar de Ikea, no está todo por medio ahora mismo, un desastre, el piso es de todo menos una vivienda, pero bueno, ya queda menos, ¿vale? Tenemos un montón de muebles que tenemos que montar y nada, eso ya empezaremos a montar el fin de semana y ya voy a ir grabando como van quedando las habitaciones y todo eso cuando esté todo montado. Estoy destrozada porque estoy todo el día que sí, limpiando, que sí, poniendo lavadoras, que sí. Es una pariza, llevamos una semana, hace justamente una semana que llegamos de Madrid y la verdad es que ha sido un no parar, pero bueno, lo que queremos es terminar lo antes posible para llegar aquí lo más pronto. Yo creo que mi cara se ve de cansancio porque es que me levanto temprano, me acuesto tarde y así estoy la ojera, me llegan al culo ya, pero bueno. Corrector y a tomar por saco, no pasa nada, eso es lo que hay. Así que nada, os seguiré grabando conforme vayamos montando cositas, pero bueno, quería hacer un poco una actualización y eso. Bueno, otra de las cosas que he estado haciendo hoy es que he estado organizando un poco el mueble del baño mientras mi padre pintaba el mueble del vestidor. Y os quería enseñar unas cosas que compramos en Ikea, no esta vez en el último vídeo que visteis, sino cuando fuimos el año pasado y está muy guay para organizar los muebles del baño, por lo menos me parece muy práctico. Entonces os lo quiero enseñar porque claro, luego en el vídeo del house tour luego no voy a poner a enseñar todos los muebles porque entonces podéis morir. Así que os voy a enseñar cómo tengo el mueble del baño para organizar, aunque no es la organización definitiva, pero bueno, más que nada es para que veáis los separadores que os digo, madre mía, mi cara es un poema, de verdad. Bueno, este es el mueble del baño, que como podéis ver es bastante grandecito, pero claro, para que se organizaran las cosas pues quería tenerlo bien distribuido, entonces bueno. Esta primera balda de aquí no tengo nada así muy interesante, lo que tengo son toallas y cosas de chicas, para que me entendáis, pero este cajón de abajo lo he dejado para mi uso personal, el más grande, me lo he apropiado yo ya, no sé daño qué opinar al respecto, pero esto ya está organizado y ya se va a quedar así. Y estos son los separadores que os digo, que son de tela y están genial porque vienen seis en el paquete, vienen dos de este tamaño, dos de este más pequeñito, estos vienen separados, son dos, y luego vienen otros dos medianos que vais a ver ahora, entonces me vienen genial. Aquí he metido todas las cosas de pelo, el cepillo, la plancha, el secador y productos para el pelo, la laca, serum y todo eso. Aquí he metido cosas del cuerpo, de cremas corporales, esfoliantes y así, y aquí tengo lo de rostro que utilizo a diario, en plan el agua termal, el limpiador, el agua micelar, esfoliante de labio y todo lo que me pongo todos los días, y aquí tengo cosas de la cara pero que no me pongo todos los días, sino que es como para limpieza más profunda o reposiciones. Por ejemplo, estos son geles limpiadores que ahora mismo no tengo al uso porque estoy utilizando otros, y luego pues tengo mascarillas que no me las pongo todos los días, que ahora las colocaré bien, otra crema hidratante que tampoco estoy utilizando ahora, más mascarillas, mascarillas y cosas así. Y luego en esta caja de aquí, que esta va afuera, o sea, tengo que buscarme una caja más o menos de este tamaño, pero esta no, porque esta no me gusta, quiero que cuando se abra el cajón se vea bonito, pero tendré una cajita para guardar muestras y minitallas que tengo 1500, ¿vale? De minitallas y un montón de muestras. Entonces, quiero tener todas las muestras aquí a mano y quiero buscar una cajita pues para tener las muestras organizadas, pero tenía esto de Ariel, pero esto va afuera. Y bueno, luego aquí en el espacio que me ha quedado del cajón, pues tengo algunos botecitos más, bueno aquí tengo para mismo perfumes, algunos geles y demás, que esto hasta que no ponga la tabla de la ducha, pero cuando ponga la tabla de la ducha, eso irá afuera también. Y luego en estos cajones que son más medianitos, están los separadores, estos que os digo que venían medianos, que también vienen dos, que este cajón, ahora mismo aquí tengo un ambientador, pero esto va a ir fuera. Y este cajón, lo que es el cajón entero, se lo dejaré a Dani, que ahora mismo tiene nada más que el ambientador y reposición de cepillo de dientes y demás. Esto va para Dani entero el cajón. Y luego en el de abajo pues guardaremos también cosas que sean para los dos, como el papel higiénico y cosas de esas. Y la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho porque así se me queda todo bastante bien organizado por categorías y demás. Y oye, pues tengo el mueble de baño en condiciones, que la verdad es algo que me da muchísima alegría, así da gusto hasta ponerse mascarillas, que te apetece hacer cosas, porque como está todo tan bien organizadito y es que eso no me acuerdo del precio, pero era muy barato. Yo no sé si los seis cubiletes que vienen juntos en un paquete, costarán cuatro euros o así. Lo buscaré por Ikea y os dejaré el precio por aquí, pero más o menos una cosa así. Y es de tela, eso viene desmontado, se cierra con una cremallera y demás, que lo puede deslagar y todo sin problema, así que muy práctico. La verdad que me gusta mucho y si estén buscando organizadores y demás, creo que eso está muy bien porque es que vienen muy prácticos para los muebles del baño. Vale, lo que os decía del cubilete este para guardar las muestras, ya le he buscado otro recipiente que me gusta más y de momento creo que voy a dejar este. Así que os lo enseño ya y me decís ustedes qué opináis y si os gusta cómo queda así. Este es el recipiente nuevo, ¿vale? Es un recipiente que compré en el chino para poner el incienso y demás, pero que es muy grande, así que me viene muy bien. Así tengo por aquí las mini tallas y aquí puesta así como tumbada de lado todo lo que es muestra en sobre y así también las tengo más a mano y las veo mejor y las voy cogiendo conforme me vaya surgiendo. Creo que así lo voy a aprovechar mucho mejor. Y así queda a la vista general de momento, que no es la definitiva, pero bueno, de momento creo que queda bastante bien. ¿Qué os parece? Bueno chicas, pues estamos ya sábado 11, ha sido una semana que llegamos de Ikea y vamos a aprovechar que Dani tiene el día libre para empezar a montar todas las pues los muebles que compramos. Así que conforme vayan estando montados os voy enseñando cómo quedan para que vayáis viendo. Vamos al lío. Bueno, pues el montaje de muebles va, no va mal, pero va lento. Entonces como está todo por medio, no nos ha dado tiempo, son las 3 de la tarde, ni hacer de comer ni nada. Así que hemos pedido chino, que hemos pedido pollitos de primavera y tallarines y pan chino. Así que vamos a comer y luego seguimos por la tarde. Parecía que no tenía mucha complicación lo de los muebles, pero es que cualquier cosa se tarda un montón porque son un montón de tornillos, en fin. Pero bueno, vamos a comer por la mano y reponemos fuerza y luego seguimos. Bueno, pues acabamos de terminar de montar el mueble del salón. Aquí vais un poquito, pero no lo voy a enseñar entero para que veáis el mueble al completo en el house tour, pero bueno, más o menos hacéis una idea de cómo es el mueble, que tampoco es que sea mucho más de lo que estáis viendo ya. Pero bueno, ya veréis cómo queda en el salón colocado y todo eso en el house tour. Y nada, ahora nos vamos a poner con el dormitorio. A ver si terminamos hoy, que no lo creo, pero bueno, a ver si por lo menos montamos la mesita de noche y dejamos para mañana pues el sinfoniero, aunque sea y el cabecero. Así que nada más, voy a seguir con el lío. Tengo una carita de cansancio. Hoy tengo un poquito menos de ojera que el otro día, pero aún así, mira, soy machacada. Pero bueno, nada, todo sea por una buena causa. Y bueno, sarna con gusto no pica, se dice, ¿no? Así que nada, vamos a seguir, que lo importante es tenerlo ya terminado todo cuanto antes. Bueno, chicas, soy un desastre, no estoy grabando casi nada, pero son las diez y media de la noche o las once menos cuarto. Y bueno, os diría que acabamos de terminar, pero la realidad es que ni hemos terminado. Lo que pasa es que ya vamos a parar por hoy, mañana seguiremos. Porque bueno, no es que seamos aquí, diréis, para montar un salón ni un dormitorio, no, pero también hemos estado poniendo el padre de Dani las baldas del zapatero que vamos a poner en el vestidor, corta tabla, en fin. En fin, en fin. No sé, es más trabajo de lo que parece. Montar una cosa, montado mal, desmontarla y vuelve a montar. Y bueno, estaba todo también de polvo, de cortar madera y todo imaginado. Así que nada, acabo de terminar de barrer y fregar un poco el vestidor, aunque mañana hay que seguir y se va a volver a llenar de polvo, pero yo así no me puedo ir a dormir. Y nada, pues lo que voy a hacer es que me voy a duchar ya, que estoy deseando. Vamos a cenar cualquier cosa, hoy ni salimos un sábado aquí en casa metido, pero es que a esta hora, donde vas ya, mientras que te duchas te arreglas, ni además nos apetece que estamos ya baldados. Así que nada, me voy a duchar, Dani a su casa también a por unas cosas y eso. Y yo me he quedado recogiendo un poco y tal, pero bueno, voy a la ducha y mañana será otro día, a ver si tengo un huequillo. Yo bravo porque la verdad que estoy tan agotada, es que no tengo tiempo ni de mirar el móvil. Y para Mairi creo que me estoy poniendo malilla otra vez. Anoche me empecé a notar otra vez ya con mucho a llorar los ojos, me molestaba un montón los labios, los tengo súper quemados, como cuando me va a dar fiebre. Así que no sé. Pero bueno, ya está, no vamos a ser negativas, es todo por un buen fin. Poco a poco parece que va avanzando lentamente, pero se van avanzando las cosas. Y nada, ya está, poquito a poco y con buena letra, que ya mismo está todo acabado y os lo podré enseñar. Buenos días, domingo 12 de febrero. Me he levantado hace un ratito, me he maquillado un poco para nada, porque solamente voy a casa de mis padres a recoger ropa y maquillaje y eso, pero era más que nada por verme yo un poco mejor, porque es que ya me estaba deprimiendo de verme con esa cara. Así que nada, pues eso, voy a por ropita, a por el maquillaje y luego pues otra vez aquí a seguir montando y a seguir pues colocando y ese tipo de cosas. Mirad lo que pasó ayer, por cierto. Yo es que estaba tan agotada que no tenía ganas ni de enseñaroslo. Pero colocando la falda del zapatero le hemos hecho, bueno, dos agujeros ahí a la pared. Me llevo mal rato porque claro, yo cuando escuché a mi suegro con el taladro y escuché que se había colado a la pared, me esperaba la pared entera rota, caída hacia abajo. Esto tiene solución, ¿vale? Se rellena y se pinta otra vez. Así que hoy también tenemos que ponernos con eso, por eso digo que esto es un no terminar. Pero bueno, vamos a ver, lo tengo todo por medio, en fin, un desastre. Pero bueno, que no me enrollo más, me voy ya, antes de que se me haga más tarde, que tengo muchas cosas que hacer. El domingo se ha avecinado y también bastante intenso. Así que nada, luego voy contando a ver cómo va el día. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está recogida la primera tanda, maleta con ropa que puedo usar ahora, todo esto son bolsas con zapatos, que ahí sí que llevo ya todo, zapatos de verano, de invierno, de vestir y todo, y maquillaje y demás en el maletín. Y ya está. A ver si viene ahora Dani con el coche, porque yo con todo esto cargando no puedo ir. Y bueno, pues ya vendré otro día esta semana, pues para seguir metiendo ropa de verano y todo eso, pero de momento me voy a llevar lo más imprescindible, porque por algún lado había que empezar y ya está. Bueno, chicas, pues 10 menos cuarto de la noche, ya hemos montado el sinfonial, he puesto ahí algunos botes de perfume y demás. Y nada, pues las mesitas de noche también están montadas, que ya se montaron ayer. No os enseño la habitación todavía porque todavía me falta por montar el cabecero. Las mesitas de noche, que es igual que el sinfonial, evidentemente le pusimos este cristal de aquí, que también es de Ikea, ¿vale? Tanto las mesitas como el sinfonial. Y nos falta el cabecero, que a ver si lo ponemos también ya en esta semana. Y bueno, voy a enseñaros todas las cositas que he estado organizando hoy un poquito, que tampoco es que sea muy interesante, está todo por medio, ¿vale? Me perdonan. Pero madre mía, hasta que terminemos de recogerlo todo, aquí queda tarea, tarea. Bueno, os voy a enseñar un pelín solamente, porque hay muchas cosas por medio todavía. Pero bueno, ahí veis que estoy empezando a organizar el maquillaje, no es que me voy a hacer un tocador ni nada, esto es un escritorio. Pero bueno, lo voy a aprovechar pues para, como yo ya no voy a estudiar de momento, voy a poner aquí pues un poquito mi maquillaje y demás, he empezado a organizarlo. Ya veréis una organización del maquillaje actualizada, no sé cuándo, pero lo habrá pronto. Y nada, despido el vlog por aquí, porque no sé ya qué será lo siguiente que grabe, tampoco quiero hacer el vídeo eterno. Creo que tenéis un poquito de todo, habéis visto un poquito la organización del mueble del baño, habéis visto un poquito la organización del maquillaje y habéis visto cómo han quedado las mesitas de noche y demás. Así que bueno, nada más, me despido por hoy. La próxima semana si puede ser tendréis nuevo vídeo o vlog, que no sé todavía de qué será, porque dependiendo de cómo vaya avanzando la semana grabaré una cosa u otra. Pero mi idea es que la semana que viene tengáis ya pues probablemente el vestidor. No lo sé, no prometo nada, pero espero que sí. Y bueno, pues nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dale manita arriba, suscribiros por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!